¡Roystar! ¡Y el grupo! ¡Grupo Chico B! ¡Cumbiamperos! Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allá en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz Más al bracito la papa está Muchas gallinas poniendo están Para el gasorio nunca llame Para el pedido de la novia Lindas palabras yo he de aprender Con su excelencia todos se van Para que baile sin descansar Aunque se opongan mi aceras Y a mi casita tú alegrarás Aunque se opongan mi aceras Y a mi casita tú alegrarás Y lo cosas Con el sonido Baila, 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 tú me dices Baila, baila, tú me dices Alza las manos tú me dices Baila, baila, tú me dices Baila, baila, tú me dices Baila, baila, tú me dices Sigue saltando tú me dices Baila, baila, tú lo dices, baila, baila, tú lo dices Baila, baila, tú me dices, baila, baila, tú me dices Baila, baila, tú me dices, sigue saltando, tú me dices Sigue saltando, tú me dices, baila, baila, tú me dices Baila, baila, tú me dices Con más fuego que nunca Grupo Chico B 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 Gracias por ver el video.